esta vaina llega gracias a gold renta car recuerda que no importa en el hotel que estés no importa en el aeropuerto que este es el gol renta car te entrega tu vehículo así que si vienes a república dominicana el mejor lugar para tu conseguir un vehículo es gol renta car en gol renta car ahora sí ya conseguí el desinfectante estoy más tranquilo ahora hola a todos gracias nuevamente por estar en mi canal en este vídeo antes de iniciar a saludar supongo que ustedes vieron los nombres de las personas ganadoras de los los premios lo que hicimos fue dividir los premios para que todo el mundo gane algo así no tenemos un solo ganador de 5.000 si no tenemos varios ganadores de 2.500 de 3.000 porque yo sé que la vaina está dura no es una vaina por transferencia salen temprano de sus casas al cajero más cercano sacan lo que van a sacar y van a un colmado y compran lo que vayan a comprar o llaman un colmado que se lo lleve así iniciamos este vídeo no salgan de su casa por favor no salgan de su casa a nada que no hace nada en la calle ok yo salí ya comprar esto lo necesitaba de verdad porque un poco nervioso yo estaba sin esta vaina aparte de que es un desinfectante pre-desinfectante les quiero mandar a la vieja mía también un desinfectante entiende compré uno para mí no para ella día 4 muchas gracias a todos por él hablando de todo a tener al llamado cada día o sea cada vídeo nuevo que hacemos una respuesta mejor del público no es que yo he cambiado el país no es que con estos vídeos la gente está de que de que así que tomando que motivándose para cuidarse mano por mi vídeo yo no soy el maestro para decir que yo soy el que mueve el país no es todo esto es una un trabajo en equipo aquí todo el que pone un post todo el que escribe un grupo de whatsapp todo el que reenvía una información está aportando esto es un trabajo de equipo el que estamos haciendo como tratando de que nosotros las personas que tenemos conciencia y que estamos tomando las medidas preventivas del lugar enseñemos a los que no le están por poniendo atención y no están poniendo esa con seriedad esta vaina si lo tomen en serio es simple yo no soy de que ni que ni que ni que de que el grito va el color de que que a mí todo el mundo no yo soy uno de muchos somos todos incluso usted que no tiene que no tiene 50 mil 100 mil un millón de seguidores incluso usted que nada más tiene 200 seguidores a sus 200 seguidores usted puede llamarlo y señalarlo y obligarlo vamos a concientizar vamos a tratar de qué de que con la ayuda de dios salgamos de esto de esto increíble lo que está pasando aquí 100 casos más se sumaron en un maldito día señor nosotros somos un país nosotros una isla pequeñita esa mierda no puede pasar porque esos números nada más lo dan coño países que tienen tres veces la gente que tenemos nosotros no puede ser un país donde hayan 10 pico millones de personas tengamos 100 casos sumándose en un día es una irresponsabilidad no puede ser malo ahora voy de pronto después de conseguir el premio de un pronto a ver si consigo una gota que yo me he hecho en la nariz en la farmacia carol que fui ayer a la farmacia carol de la 27 continuamente muy malo el servicio 40 minutos para atender a uno y cuando vienen de que no tenían la pastilla la vaina esa debieron decírmelo temprano voy a ir a la otra farmacia carol que siempre me atienden bien tengo esta queja pero siempre me atienden bien voy ahora a la farmacia y en la churchill que siempre me atienden de maravilla o en la romulo siempre de maravilla el servicio de farmacia carol no me puedo quejar digo todas las farmacias yo voy a muchas farmacias siempre a buscarme en mi baile y aquí el servicio es bueno pues entonces voy camino ahora a la zona oriental porque no he cruzado para allá haciendo un recorrido tratando de evitar gente irresponsable como ese maldito viejo que va corriendo y que haciendo ejercicio que no como son bailas que no entiendo enfoca para allá por favor mira 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 que maldita irresponsabilidad de que cogiendo baile mira de que cogiendo baile mira de que paseando un perrito mira no me jodas tú a mí mira eso con un pote de romo es una irresponsabilidad nosotros no vamos a salir de esta vaina así no vamos a salir de esta vaina así ahora si debo felicitar que en el día 4 el cambio ha sido sumamente grande la responsabilidad dominicano no se está sintiendo pero hay muchos responsables también este es el obelisco el obelisco que voy a este el macho que voy a para nuestro segmento historia con sabrosura desde que pase todo esto voy a grabar pero mira cómo está esto está la plaza juan varón ahí vemos dos irresponsables sentado tranquilo como que no ha pasado esto ya estamos casi en la zona colonial y vemos tranquilidad ya vimos dos irresponsables pero por lo demás prácticamente no hay gente en la calle así es que tiene mira cómo está exactamente esto exactamente es que tiene que estar todas las calles de república dominicana exactamente como está en usted ya la parte baja del malecón todas las calles hay un señor que señor muy mayor que si lo agarra el corona lo de corona si lo agarra el corona lo de cojona a ese don pero dio lo libre porque tampoco es que me voy a poner feliz si le doy un fotazo esa vaina pero estamos hablando de que el 99.8 por ciento que en su casa por lo que veo por aquí por el malecón que vive mucha gente pero como mucha gente en su galería mira tranquilito en su galería lo es así en su casa quédense en su casa mira el manganzón ahí mira cámara larga mira cámara larga cómo anda se apuren más larga el coronavirus con esa con tamaño él mete mano pero el otro está bien ahí no te apures el coronavirus agarra ese gordito y hasta en los lentes se le va a pegar hasta los lentes va a coger bien coño no quieren no quieren coger cabeza esta gente dios mío no quieren coger cabeza bicicleta normal son extranjeros eso mira el otro ahí haciendo ejercicio bien por ti azaroso el diablo puerto hola está el puerto ya el señor ahí pescando sin un sin otro más pescando aquí que es el día a día vuelvo y repito tampoco hay que culparlo porque son gente que se busca en su cuarto con el día a día mira lo hay gente del puente flotante mira cómo están ellos ahí me dao al diablo buscándose el día a día pero sin protección porque no yo no estoy diciendo que no lo hagan porque su familia come de eso obviamente pero por amor a cristo diablos protejanse que no puede tan difícil doblando aquí entonces ya está en la zona colonial con el puente flotante que tiene una historia muy y que me da rabia el ponte flotante porque tuvo un azaroso una vez que venía con su familia y domingo y el puente flotante habían anunciado que lo iban a abrir y cuando lo abren obviamente no puede pasar nadie bueno por el momento es que empezó a abrir se puso el semáforo rojo le hicieron señas que no cruzara le hicieron señas que no cruzara y el desgraciado creyendo que era chumacher cruzó le dio contó y en medio de intentar cruzar ahí mismo el puente se fue el vehículo para abajo murió el murieron creo que fueron dos niñas y creo que su esposa también todo el mundo murió por ese azaroso yo recuerdo cuando me entré de la noticia que no leí lo único que me salió decir fue que debió morir el solo porque él fue él fue el culpable de esa estupidez no debieron pagar esas niñas y esa familia completa por por una locura que hizo el pero bueno que dios lo tenga en gloria a todos esto es ya es el club calero estamos por la zona de villaduarte pero lo que vamos a hacer que vamos a salir adelante a la avenida españa para acoger la venezuela esto es esto para llevar para allá sevilla duarte pero iba a seguir para acá porque quiero pasar de pronto por la venezuela mira cómo es el motor y está así bien por ti azaroso con gente como todo es que nos vamos a salir de esta vaina gracias de verdad y ya cruzando para acá debo decir que lamentablemente ya estamos comenzando a ver la irresponsabilidad la irresponsabilidad del dominicano mira ese cómo va a ir normal en su bicicleta sin protección a lo mejor saldría es algo importante pero no tiene protección mira cómo están esos viejos ahí sentados a bueno no tenemos tenemos un cuantito y su marcarilla en la mano está bien pero comenzamos a ver personas como ella mire esa niña que no tienen ningún tipo de responsabilidad mira 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 para de motor y también ahí no hay ni siquiera ahí no hay ni siquiera una guatilla seguida llegó a la a la bomba a la venezuela me encuentro con un momento de tomar un jovencito de limpia vídeo pero yo no voy a resolver algo como él ahora mismo ahora mismo voy a resolver algo como él ahora mismo voy a resolver algo como él ahora mismo voy a resolver algo como él está parado verdad sin protección ni nada ok ok yo sé lo que yo voy a hacer con él socio de dónde usted es bro voy con mi casa está bien una pregunta perdón una pregunta una pregunta está bien pero escúchame si yo te lo voy tú todo para tu maldita casa vete para tu casa vete para tu casa no me queda nada ya vete para tu casa loco hola como están ustedes gracias patrón venezuela avenida venezuela avenida venezuela todos los negocios cerrados me gusta el comportamiento de la venezuela está ganando un poquito de agua espero que esta agua también nos ayude a sacar gente manda agua papá dios manda agua a ver si la gente se tranca no hay que esperar el toque de queda para estar en su casa dios mío mira un grupo de gente ahí sentado sin protección bien por ustedes gracias a ustedes ay dios mío dios mío papá dios qué lío con el dominicano dos muchachos más míralos ahí bien por ellos gracias hermano estamos muy contentos por ustedes y muy muy conformes con su comportamiento bien esto es un banco también mira Mr. Green míralos ahí a Mr. Green como debe de ser Mr. Green es como debe de ser que está Mr. Green cerrado por todos lados mira la máquina de Mane maldita máquina tiene Mane hija cuántos cuartos tiene Mane miren el delivery como bajo su protección así me gusta vamos a ver que lo que es con el Sancho Sama hasta ahora en los primeros 100 metros o 150 metros excelente me gusta ver el Sancho Sama como lo veo hasta ahora ¿verdad? obviamente no se nos puede zafar la gente que que cree que el coronavirus es una película míralo ahí buen provecho profesor buen provecho hermano el otro más también bien por ti mi hermano bien lo único que yo digo es que no debemos esperar no debemos esperar que haya un toque de queda para cuidarnos mira como están estos trazarosos es que no hay para como que no ha pasado nada mira es que nosotros no debemos pero bueno hay uno que tiene guantillo y viva de Macarello no debemos esperar hermano que llamen a un toque de queda para protegernos mira como están esas mujeres ahí mira ya está una niña sin protección ni nada no debemos esperar es sufrir porque la sufrir es cuidándonos dos propietarios esta es esta es la san vicente esta es la espera te voy a decir con la calle esta es una calle también muy comercial de aquí de la zona oriental pero no recuerdo el nombre ahora esta es la sabana larga esta es la sabana larga epa sabana larga sabana larga sabana larga con costa rica siguiente a doblar en una calle de este telaporte rica una puerta rica a la derecha vamos a ver cómo está por aquí abajo en sancho sama otra vez en sancho sama bien bonito hasta ahora en el centro samba bien me gusta me gusta a ti me gusta pero ese profesor también así es que yo quisiera que se salgan a pasear su perro pero así mira como el profesor ahí con protección de todos lados con el perro al lado también dando una vuelta pero pero tiene su protección arriba mirarlo ahí mira el maestro lavando su guapo y se le ve una mascarilla arriba mirarlo ahí porque es que no podemos poner una mascarilla y una guantilla porque no padre de la gloria como veiga aquí salimos ya ya la entrada a la 27 para tratar el comportamiento de la zona oriental me gustó mucho también como 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 ya dije siempre va a aparecer quien dañe quien empañe quien ensucie lo que lo que lo que lo que por rato por momentos se ve tan bonito pero aún así el comportamiento es extremadamente bueno aquí en la zona en la zona por donde hemos andado hoy una cruz ahí para esperando la llamada felicitaciones a todos los médicos hemos dado una pequeña vuelta por aquí creo que que el comportamiento de de la venezuela la zona de la venezuela no es malo tampoco ha sido bueno aunque vemos al don que va con el maestro ahí al lado sin protección el don verdad sabiendo el don mira que ese coronavirus lo agarra maestro hasta la cachucha se le va a pegar el coronavirus yo hasta la cachucha se va a ayudar pero está bien al final al final ya voy a salir otra vez no encontré un banco lo que yo necesito por aquí porque me quedé sin cobaltos ya otra vez me gasta cobaltos aunque no te trancas ahora pero sin apiarme del vehículo porque banco hay lo que yo quiero un cajero de eso que tú un auto caja que tú vais aquella por favor tomen conciencia no sabemos ya de qué forma se lo vamos si quieres que se lo diga en árabe para que lo entienden árabe no salgan de su casa no salgan a menos que sea algo extremadamente importante y si van a salir usen guantilla que son baratas use de mascarilla pongas un pañuelo la vez en sus manos bien la vez de las caras bien báñense bien jabón de cuave buen amigo de la protección contra este virus que anda que nos está afectando a todos en el mundo no espere que el coronavirus llegue a tu casa para tu querer protegerse maldita sea protégete protégete por amor a cristo un llamado también a las empresas que quieren buscar dinero también ustedes quieren buscar dinero porque su trabajo también empresario también pero entienda que usted tiene trabajando ahí 100 200 500 miles de empleados que cuando llegan a su casa por más que se protejan para su casa otra vez en carro público en taxi en lo que sea un motor y tienen a su familia esperándolo seguramente con miedo porque llegó a la casa por ustedes no querer cerrar la maldita empresa que no hace nada abierta me entiende un porcentro una vaina que no son necesarias no son necesarias yo soy muy de todo de lo mcdonald de lo que en toque yo soy muy de todo eso yo siempre voy a lo a lo a lo que malo a lo wendy yo voy a todo eso y compro todo eso pero ahora mismo nadie tiene su hermano lo menos que pueden pueden hacer unirse a las campañas de las personas que estamos tratando de ayudar de alguna forma u otra y ayudar también tirando pollo ahí sobrando pollo hay cojo en coño 500 vaina de pollo y manden gente a entregar esto en varios que necesita gente que a lo mejor no ha comido porque no pueden buscarse cuarto en la calle pero quieren protegerse y no tienen que comer en vez de ganar más dinero de que no porque la ley me permite vente olvídese de la ley hermano que no está pa ley saque de lo que usted le ha ganado al pueblo hoy me ayuden no tenemos que ser nosotros y que ni que ni que ni que ni que ni que ni que gente ni que influencia ni vaina a veces está pudiendo menos que ustedes ayudamos más debería darle vergüenza que nosotros pudiendo menos ayudamos más y usted sentado en su casa dándose un minito 880 televisión en su casa el mejor internet jacuzzi de todo y nosotros aquí haciendo llamadas a la población para que la población no salga y usted esperando que pase todo esto para seguir sacándole dinero al pueblo todo lo digo todo todo los restaurantes de comida y vaina todo esto ya una labor de todo que si no ponemos de nuestra parte todo lo que de alguna forma u otra tengamos influencia nos vamos a joder vamos a llegar a los 10 mil muertos aquí y esta vaina se bajo de vamos a hacer vamos a ser un poquito más consciente aporte coño que sea 10 mil pesos 50 mil pesos 100 mil pesos de a mil que usted le de a gente a ese muchachito que le dio mil pesos ahorita ese muchachito seguramente se va a trancar aunque sea dos o tres días salimos de un azaroso dos o tres días ojalá que no lo use papá para droga cuando viene a ver su casa están esperando que lleve algo y lo llevo hoy lo quitamos del medio eso es lo que tenemos que hacer pero si aparecen 50 100 empresarios más y que quieran sacar gente del medio vamos a tener una república dominicana concentrada en salir de este maldito virus la guerra de nosotros contra el virus una maldita responsabilidad que ahora todos los productos los supermercados la vaina lo están vendiendo más caro porque razón pero un trabajo en equipo que estamos haciendo no se supone que deberían ustedes estar sacando más dinero de la cuenta al pueblo y cuál es el aporte entonces de los empresarios al pueblo cuál es el aporte de los empresarios a la situación por la que estamos pasando ningún aporte verdad nada más sacarle cuarto al pueblo con el poco dinero que uno tiene tiene uno que pagar el doble el doble hasta cerrar el doble y a veces el triple de lo que cuesta la cosa porque ustedes los empresarios dueños de empresa del restaurante de comida de supermercados de formado tienen toma caro a mí me vale mierda porque gracias a dios yo tengo todavía un chin de la hora que me queda y puedo comprar para el que no puede un aporte suyo debería hacer si usted va a una gente allá y usted ve que está comprando coño una vaina con mucha necesidad regalen esa mierda que usted usted tiene para vivir 10 vidas de 10 pobres usted tiene para vivir 50 veces lo que está lo de 50 gente de ahora mismo de la sursa de jimabajo de luperón de vaina usted tiene para vivir 50 veces como ven ellos 100 siempre 100 interesa usted tiene el poder adquisitivo usted tiene el dinero para usted vivir 50 veces como de esa gente como va a ser ustedes lo que están haciendo cobrándole más ahora no porque no hay productos que le importa que se acabe todo ponga lo barato que se acabe todo cuando se acabe tú te cierra todo usted tiene bastante ahorro de país no puede este país no puede estar lleno de gente abusadora su maldito abuso coño vamos a ser todito parte de esto no puede ser que nada más seamos seamos un grupito que queramos que esta vaina mejore esto somos todo es todo gracias por estar en mi canal con amor a grito cuántos coños usadores y gente y gente que se aprovecha en este país padre de la gloria ojalá yo lo perdone gracias por estar y y y y y y y y